I love you! Señores, en este momento yo quiero hacer un homenaje que está en la nueva producción de Barretti Su Plena. Aquí vamos a hacer un poquito de bomba, un poquito de plena, pero tenemos que honrar también a los antecesores de nuestra música. Muchos aquí lo conocen, otros no lo conocen, han escuchado su música. Pero hoy queremos honrarlo aquí, hoy quiero que sepan que hay una persona que puso la plena y la bomba en alto. Y yo quiero darle un aplauso, que está allá en el cielo mirando el señor. Mon Rivera, un aplauso para Mon Rivera. Y hoy queremos hacer un homenaje que está en la producción de Ritmo Meligroso, que dice de la siguiente manera. ¡Tengan manos! Esa es la bomba de mi Puerto Rico. Cuando escuchen estos temas yo sé que lo van a cantar todositos conmigo. ¡Dice así! ¡Dice así! Lo que es la pena de amor, lo que es la pena de amor, lo que es la pena de amor. Lo que es la pena de amor, lo que es la pena de amor. ¡Suscríbeteó ak! ¡Fueler! ¡Explacedo! Esa es la bomba de amor, lo que es la pena de amor. Y una vida se reía, se reía, se reía y una vida se reía, se reía Y una vida se reía, 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 Me quiere la humanidad, me quiere la humanidad, la humanidad, me quiere la humanidad. Me quiere la humanidad, me quiere la humanidad. Si me construo un carro nuevo, te pongo en la cristina, la humanidad, me quiere la humanidad. La gente se va a estar comentando que si mi hijo se va, no se va. Me quiere la humanidad, me quiere la humanidad. Quiero que sea que se distorte a la gente, si esa gente no sabe nada. La humanidad, me quiere la humanidad. Si, que para el discurso ven y va a desaparecer. ¡Pero es tu vida! ¡Muente, muente! ¡Muente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!